Esta semana en Capital de los Simios Hasta que se dieron cuenta Ándale Concurso acabó en tragedia Hombre murió tras beber una botella de licor en dos minutos Adiante le paso a usted el dato profe para hacer ese... Completo Mateo Por eso, completo Mateo Exactamente Tendremos Chile el día, las recomendaciones, todo esto y mucho más en donde... En la capital de los Simios Don profe, una semana más, ¿cómo está? Yo un poco resfriado, así que me van a escuchar la voz como el padrino Yo creo que más como el sobrino que el padrino Yo cacho que por ahí va Si Y usted lo te ha dicho, ¿cómo está? Bien, como todo Chile, ¿cómo se podrá estar aquí ya? Con todo lo que acontece, con todo lo que pasa Con un dólar Allende en este momento Hoy estaba bueno ese meme El dólar se disparó y salía abajo una foto de Allende Sí, pues profe Pero de qué nos preocupa, vamos y total aquí la gente, los chileros, no compren dólares Sí, bueno, no, ganamos pesos Ganamos pesos Vamos a ganar en bolívares Sí Y se viene un alza de la micro 100 pesitos, ya lo dijeron Ay, no eran 30 pesos entonces, profe, antes Claro, vamos a ver qué cagarle dejan al Boris Yo creo que no va a pasar nada No, si no va a pasar nada, pues sí Al Boris se le aguanta todo Todas las estupideces que dice, pero eso lo vamos a tocar después Exactamente, profe Oiga, y bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente porque tenemos la vuelta al mundo La vuelta al mundo Nosotros, profe, llevamos ya cuánto, dos años, dos años y medio Hablando con la juega Sí Y tenemos poquitos suscriptores, como que estamos recién partiendo Sí Y esta habla más juega que nosotros y la contrata el tiro Netflix Es que tenemos que hacer algo para hacernos viral Ahí está No lo encuentro, injusto Bastante injusto, pero bueno Tenemos que hacernos viral, ¿no? Que nos inviten un matinal, pues Ve que el Boris también se hizo viral con su noticia dictatorial Como el alcalde de Tamayo Oye, ¿por qué no lo tuvimos en la próxima sección ese? Sí, debería haber estado ahí Vamos a ver si lo colocamos Exactamente Porque la señorita que habla con los extraterrestres Señorita Mafra y Walker, ¿se llama? Mafra y Walker, sí Exactamente Se ha convertido en toda una influencia en las redes sociales Y ahora el gigante de streaming Aprovecha la popularidad de la colombiana para sus promociones Yo juraba que era mexicana Yo también Sí Es que salió en un programa en México Ahí está Pero, ¿sabes? Tiene una cara rara Parece así como un humanoide metamorfoseado Sí, en todo caso Dice Capaz que sea un alien A lo mejor es de estos dueños Del hombre de negro A lo mejor es una máquina Y tengo un alien chiquitito En la cabeza, sí O O no sé Se puede probar disparándole a la cabeza Si le crece de nuevo Sí Podríamos hacer eso Claro Es el influencer del momento Mafra y Walker Que se viralizó en los últimos meses En las diferentes redes sociales Después de asegurar que tiene la habilidad Para comunicarse con los extraterrestres Ya que supuestamente sus cuerdas vocales Emiten unas frecuencias especiales Sigue gozando de una fama recién nacida ¿Cómo será eso de que sus cuerdas vocales Emiten frecuencias especiales? No sé Tiene que haber entrenado mucho para eso El pololo dirá lo mismo, ¿no? Yo creo que sí ¿Sentirá sus cuerdas vocales Con frecuencias especiales? Yo creo que sí Esa cosquillita Hay jugado, hay jugado La conoce Por supuesto Yo he llegado al corazón Literalmente Ahora El gigante de streaming Netflix Se aprovechó de la popularidad de Walker Y la utilizó para un especial contenido publicitario Luego de haberla contratado para el video En la publicación Que fue posteada en la cuenta oficial De la plataforma digital La personalidad colombiana Muestra su extraña habilidad Y simula una conversación Con un alienígena Que hace parte de la exitosa producción De Umbrella Academy Para la cual Netflix usó a Walker Para su promoción Ah, no lo había cachado ¿Usted vio esa serie? Sí, de hecho la vamos a estar tocando En las recomendaciones Ah, sí Oiga, pero usted vio el video No, no vi el video Pero sé el contexto en el que se trata Dice Bob, eres un cubo alien Que necesita ayuda ¿A quién recurres? Pues a Maffer Walker De Umbrella Academy Solo en Netflix Ah Fue el mensaje que escribió La aplicación para acompañar el video Que se hizo viral rápidamente Ya, ese cubo Bueno, ese pop Que significa es point of view Ya Y está muy Eh Eh Como popularizado en el porno Ah, sí Sí, esa clásica cámara Que si tuvierais tú ¿En primera persona? En primera persona, exacto El punto de vista Point of view Fidus Persons Shooter Claro Entonces El cubo alienígena Del cual hablan Es uno de los Miembros de la Sparrow Academy Que está en la temporada 3 de De Umbrella Academy ¿Con Johnny Depp? No No Ah, como el Sparrow Claro No, pero no Acá no Johnny Depp todavía está en el congelador Oiga Creo que iba a volver En forma de ficha Dicen por ahí Sí Están diciendo que En la nueva serie De los Piratas del Carío Quiere hacer una serie Claro Para seguirla cagando Claro Walker explicó Al inicio Su facultad para hablar con aliens Son ondas de sonido Frecuencias extremadamente altas Aquí en la Tierra Es una frecuencia galáctica Y yo lo mando a través De mis cuerdas vocales Suena raro Pero Es una curiosidad Soy un puente de comunicación Entre lo divino Y la Tierra Miren y dice aquí La publicación Walker Es un medium Y puede llegar a cobrar Cerca de 300 mil pesos Colombianos por una sesión ¿Cuánto es eso profe? Dividido en 4 Como 75 lucas 75 lucas Por una sesión Sí Y por hablar Profes Nosotros lo hacemos gratis Y nosotros lo hacemos gratis Igualmente Una cita con ella De forma directa En Instagram Y Whatsapp Cuesta más de 25 dólares 98 mil pesos Colombia 25 lucas Por una cita Chivo Chuch Con nariz Si Te abro los portales Y te abro tu chakra Para recibir nueva data Códigos propios Señales en tu canal Para activar tus dones Y poderes humanos Telepatía Telequinesis Teletransportación Y viajes astrales No chico Te sale barato Para todo eso Oigan y el Dr. Brown Si Manifestó Walker Recientemente en una entrevista La creadora de contenidos Explicó que específicamente No es un lenguaje galáctico Sino una conexión Con seres estelares Puntualizando Que puede conectarse Con estos seres Debido a que Ella tiene un ADN Que se lo permite No Está cagada la cabeza La quiso frédica El problema es que Le está sacando plata con eso O sea La ventaja Bien por ella Pero profe A esta altura En este mundo Que estamos viviendo ahora En estos tiempos Que hueón No le saca plata Con una ridícula Nosotros Exactamente Nosotros Debe ser porque A lo mejor hablamos Más coherente O hablamos de corrido Puede ser Porque Podríamos hacer No sé Por ejemplo Un programa flight Y nos contrataría Julio César Nos llevaría para su casa Me haríamos en su patio Si Mostraríamos la astilla Si Bueno que más Apartamos el tiro Vos pájaro Chichitumán El tono Apartamos Que hasta Ves Ahí me llegaron las ondas Me llegaron las ondas galácticas Pero no Está más pelado el chancho En este mundo Profe Si Pero Puta La loca la suma ¿No? La razón y la cordura ¿Te acuerdas ahí de Omarcito? Omarcito ¿Gárate? Si Ahora está vendiendo la moringa ¿Está vendiendo la moringa? Si No tengo idea Que mierda de esa hueá Pero está vendiendo moringa Mira Buena ¿Usted cacha lo que yo no? Es como una planta sexual No sé Yo decía Por la moringa Pero vende el tarro Como a 60 Lucas Mira Yo cacho que si Omarcito Se me pusiera a vender El bala y se hace millonario No Yo cacho que ya es millonario Oiga Pero si Estas cosas Es que De Omarcito Las compraban Siempre Gente igual Bueno Lo voy a decir Gente igual Media ignorante Media incauta ¿Media? Eran enteros hueones Gente de la pruebo Y toda esa gente Claro Todos los aprobados Ahí están con Mafe Walker Y con Omarcito Karate y su pulsera De los 28 mil poderes Y la moringa Que vende ahora Pero es que Es que se pone Era Villaracho Porque cacho Que su modelo Negocio Tenía un tope Entonces dijo La pulsera Vence a los dos años Y así obligó A que la gente Estuviera constantemente Comprándole la pulserita Oiga Pero hasta los famosos Después le compraban Cuando ya se hizo Bien conocido Si pues veis La pulsera Que tenía Como una forma Omega Claro Y esa cual Le costaba Como 100 pesos Al por mayor De China En serio Le vendía Como a 10 lucas O como 20 lucas La traía por Aliexpress Si Pero todo un visionero Todo un pionero Si hay que decirlo Bueno Después la gente Se anda quejando Bueno Si pero Para todos Hay algún Comprador en este mundo Exactamente Hasta para Constitución Claro Oiga También Traemos otras Noticias Muy Extrañas Hoy si Esta es bastante extraña Dice Como si fuera La inquisición Colgaron de los pies Y latigaron a 7 mujeres Por supuesta brujería Ay 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 Estamos viviendo La inquisición profe Estamos viviendo La inquisición O sea Si tu igual Puedes hacer distinto Inquisición Totalmente Si No tenis derecho A pasar distinto Para que andamos Con cosas Las humillaron Y amenazaron Con matarlas Tras la denuncia De un hombre Que dijo que a su esposa Y mamá Les estaban haciendo Hechicería Hay indignación Andale Ay 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 En pleno siglo XXI Siete mujeres Fueron colgadas De los pies Latigadas Y forzadas A desnudar Para frotar Su ortiga ¿Se acuerda que tratamos Una noticia La otra vez Que también Se frotó La ortiga Si Supuestamente La ortiga Te hacía Que Era como El viagra A los pobres Ah ya Claro Pero Pero a esta La habrán Hecho frotar Su ortiga Para castigarla O como Para liberar Ese mal Que llevan Dentro Para castigarla Dice Su crimen Supuestamente Era por hacer Brujería En la población De Chilía Ubicada En la libertad Perú Ahí está Bueno Entonces Para ver Que leer La noticia Así Dice Sus verdugos Fueron miembros De la llamada Ronda Campesinas Grupos Creados Por las mismas Comunidades Para velar Por la seguridad De las personas Hoy Esta famosa Ronda Campesina Como hace Un mes Secuestraron A unos periodistas Esas Rondas Campesinas Donde salen Todos estos Cuidones Con asadones Con antorchas Y después Se sacan La cresta O no Si Supuestamente Son para defender Pero son Son grupos Plurinacionales Ahí está Que en el fondo Están defendiendo La tierra De la invasión De los extranjeros Supuestamente Y los extranjeros Serían Los habitantes Del mismo Perú Pero que no Pertenezcan A estos grupos Campesinos Ahí después Van a tener Cuando venga La gente Por la Alameda Los Plurinacionales Y los pueblos Originarios Claro Con asadones Con martillos Con ho Bueno Todos estos grupos Son unos zurdos De mierda Para que estamos Con cuestiones Si Para que andamos Con cosas Secuestraron A unos periodistas Y lo obligaron A leer Una declaración Y después Dijeron No Si no Lo secuestramos Lo obligamos A que leyeran Esto Para que Dijeran La verdad Nomás Era un Vilis Y vulgar Secuestro Claro Ya Continuemos Con la noticia Bueno Pues Las siete mujeres Acusadas De burjería Fueron retenidas Tras la denuncia De un habitante Que afirmó Que su mamá Y a su esposa Le estaban Haciendo algo Ahora ¿Qué le habrán Estado haciendo? A lo mejor Tenía Nariz de chancho Y no sabe Nadar Que se comía En la olla Claro Cuando tenía hambre Se comía En la olla Prácticamente Se me ha cruzado Una gallina negra Y la gallina negra Se ha metido A su casa Ha sido A las doce De la noche Yo la sigo Y se ha convertido En la señora Sostoba Tras esa denuncia La ronda Campesina De Chile Buscó por la casa Y finalmente Retuvo a siete mujeres A las que torturaron Para confesar Igual que la inquisición Antigua Habrá puesto huevos En la señora Se le habrán salido Los huevos Con los vertigazos Claro Sus hijos Testigos de los vejámenes Tomaron fotos Y grabaron videos Para luego viajar Durante catorce horas En busca de ayuda Viajaron catorce horas Y a esa altura Tienen que haberla dejado Como piñata A las pobres Que agradezcan Que no estaban en México Ah en México Son máster Ah de veras Si en México Las cortan por pedacitos Si pues Las imágenes Llegaron a manos Del defensor Del pueblo De la libertad Tenía un cargo De defensor Del pueblo Pero hacia acá Van a hacer Cargos similares Pues profe Bueno aquí Por lo menos sirvió Para algo Bueno si José Luis Agüero Quien detalló Que en ella Se veía A una de las mujeres Retenidas Que estaba colgando De una viga De los pies Otra estaba desnuda Estaba pasando Con ramas de ortiga Que pican el cuerpo E indicando Lo que supuestamente Había hecho Que era brujería Griego Uy Estos lindos peruanos Y sus costumbres Plurinacionales Claro En Bolivia También pasa lo mismo En Bolivia Mataron a un alcalde Y a unos concejales Por corruptos Si Y también a uno Los tiraron a un tacho Basura No se si te acordes Ah si me acuerdo Que tiraron a un tacho Basura Bueno Sabada fue chistosa Pero Pero ahí tiene Lo que logra La Es como decirlo La ignorancia En un país La poca Educación Que puedan tener O estar poco litrado En ese sentido Porque Hay gente Que no sabe Llea ni escribir Cualquier wea Es que mira Una cuestión Es contumbres ancestrales Y otra cuestión Ya es Literalmente Tratar de bruja Y no se Pues ver una gallina Corriendo Y que se transforme En una persona Yo pensé Que eso ya quedaba No se Para tribo Así que estaba Más escondida Tipo Amazonas Una vez así Pero no En países como Como Perú Que están Tan al norte De nuestro norte Y los otros Están al oeste De nuestro este A ver Veamos como termina Esto dice Una de ellas María Ávila De 50 años 59 años Pudo salir del pueblo Y contó Que sus verdugos La colgaban Y latigaban Con la punta De la hebilla Con palos Y correas Me ponían Las manos Atrás Me colgaron A la viga Decían que hable ¿Qué les iba a decir? Esperan que invente 59 años Por profe Igual Era una Veterana Me colgaron Como mi madre Me había parido Sostuvo ¿Qué? La parió En una viga También La habías Colgado Las patas En los videos También se oye A los sujetos Forzando a Sus víctimas A decir Eres bruja Si tú no hablas Te matamos Y tras golpear La insistía ¿Trabajas en la chicería o no? El defensor Reveló a las personas Perdón El defensor Reveló que A las personas Acusadas de brujerías Y liberadas Le han hecho firmar Un compromiso En el que Establece Que no pueden denunciar Y quedarse En sus domicilios Si denuncian Podrían adentrar Contra ellas O su familia Qué terrible ¿Pasa la güey Hacia adentro De Temo Cubicuí No Yo creo que no Profe No Yo creo que Todas Esta gente De allá Del sur Igual Tiene un poco De esas costumbres Encentral Y todas las tonteras Pero no creo Que sean tan Recuerden Esperemos Esperemos Como para Para usar Presidente de Rondas Campesinas Condenó lo ocurrido Y dijo Que no cree Que los responsables De los castigos Sean ronderos Un rondero Nunca hace eso Hay indignación Por este maltrato A las mujeres Ah y se le llama Rondero Si seguro La policía del pueblo La policía del pueblo Es lo que quieren acá Estos desgraciados Rondero Para que sepan Lo que se viene Nomás pues cabrón Si pues Ahí está La plurinacionalidad Tan linda Tan linda Hermosa Linda Hermostra Exactamente Una belleza De este plurinacionalidad De derecho a lo Capaz Que nos van a hacer Profe Después Tenemos que Prepararnos Nos van a sentar En la pica Si Pero mira Todavía tenemos Aires De esperanza De esperanza Todavía hay Un atisbo De esperanza En el mundo Profe Si Porque En Estados Unidos Profe Nuevo cómic Anti-Progre Recauda más de 1.7 millones De dólares En sus primeros Cuatro días De lanzamiento Puta que lindo Nada de esas mierdas De Superman Gay Del Batman Fleto Y nada de esas cuestiones No Es un superhéroe Anti-Progre Exactamente Dice el escritor Creador de contenido De músico Eric Julie Lanzó oficialmente Su primer cómic Y son Número 1 A través de la editorial Reaper Burst El lunes Y ha sido Un éxito rotundo El libro de Julie Ha recaudado Más de 1.7 millones De dólares En pedidos Anticipados Solo en los primeros Cuatro días Toma Oiga y al Superman Hueco le fue como Loli Ahí está nuestro futuro Compadre Vamos a tener que hacer La capital de los simios cómic Si, si Vamos a hacerla Casi 19.000 personas Han pedido por adelantado Pero no todos Están contentos con eso El lanzamiento de Eason 1 Creó algo de arruelo En las redes sociales Particularmente en Reddit Donde los videos Promocionales del cómic Fueron prohibidos En ciertos Sobre-tweets Sobre-digitweets Algo así Por apoyar cómics De otros grupos de odio Ah, si Esa es la clásica Que tienen Claro Julie se describe Como un libertario Presenta su propio post-act Y ha aparecido En varios medios De comunicación Como comentarista político Julie dijo que Está en una misión Para difundir la libertad Hablar en contra De las tonterías Y trabajar por una sociedad Más libre y próspera Y que en gran parte Del entretenimiento De hoy Se está destinando A golpear Y lavar la cabeza De la gente Con cosas como La justicia social Y agentes de tendencia Izquierdista Oiga A todo esto Recomendar De Danán El ¿Cómo se llama esta cuestión? La Liga de los Superamigos Superamigos De la Justicia Social La Liga de la Justicia Social Es muy buena Es muy buena Eso mismo Tiene que decir Este será El Danán Gringo Yo creo que sí Puede ser Pero no se parece En nada Si este es negro Es que no lo puede Infundar Porque es negro Eso Es infundable Es infundable Tiene poderes Es como El El Superhéroe Que puso Dice Ver a la dirección Que ha tomado La industria De los cómics Me inspiró A realizar Este trabajo Dijo Julie Este también Vio a todas Esas mierdas De cómics Que están apareciendo Entonces creó Ripaverse Una Dice Las opiniones Políticas Antiprogresistas De Julie Generaron muchos Comentarios de odio Y agresiones Racistas Contra su persona Por parte de grupos De izquierda En redes sociales Y claro No son racistas Claro Ahí no son racistas No podían decir Este negro Culio Exactamente Ahí ya no Black Lives Matter No importa No No están ahí Hay que quemarlo Hay que colgarlo De las patas Yelo a Perú Exactamente Yelo a Perú Julie es una persona De color abiertamente Anti-izquierdista Lo que enfurece A los progres De internet Que nos escatiman En soltar Todo tipo de Gravius Perdón Contra él Y sus fans Estamos teniendo Éxito Y la gente Está entusiasmada Todos los clientes Están entusiasmados Y por eso nos odian Dijo Esto es lo que hago Esto es mi pasión Soy un amante De los cómics Eso uno sigue la historia La historia De Avery Silman Un ranchero común De Florida Park Texas Quien obtuvo Algunas habilidades únicas Y pasó un breve tiempo Actuando como un héroe Bajo el nombre de Isom Las cosas cambian Para Silman Cuando recibe Una llamada De su hermana Sobre un viejo amigo Que se ha convertido En uno de los hombres Más temidos De la ciudad ¿Será Joe Biden? A lo mejor Es este loco ¿Cómo se llama? El que soluciona problemas En esa serie El Rey Donovan Rey Donovan Una cosa así Pero este es de Texas Entonces Es Rey Donovan Combinado con un redneck Es muy raro Es como una weá así Bueno Antiproquia al cubo Y negro Y encima negro Tiene ese poder Yo creo que Ahí los locos Le están ardiendo el culo Porque es un negro Exactamente Si estos locos Son terribles racistas Pero si son racistas Y no lo reconocen Mira Una amiga el otro día Me decía Que ella no podía creer De que El El presidente De Estados Unidos Que Decretó la libertad De los negros Abraham Lincoln Fuera republicano Y que eran los demócratas Los que no querían Soltar la esclavitud Así fue nomás Entonces estaba así como Wow Que para la cagada Cuando me enteré de eso Y le dije Bueno A ver que era Más la libertad Exactamente Oiga Vamos a una pausita Profe Y ya volvemos con Más Capital de los Sinos